Bueno amigos, nos encontramos acá con Tua. Bueno, Tua, ¿qué es lo que...? Este, lo que pasa es que, fíjate que, yo me estaba diciendo Ingrid, ¿bajo? Ajá. Ya que, pues, obviamente, como estamos todos, todo lo que se ha pasado, pues, y lo han visto muchas personas, ¿bajo? Lo que pasa es que ella, pues, me comentó que ella quiere ir allá a la enfermera, no sé cómo se le llama, la de allá arriba. Ah, ¿la doctora? Ajá, doctora. Porque fíjate que ella se siente mal y, pues, yo como le dije, va, de que ella, pues, así como uno es bueno, pues, para estar ahí molestando y, aparte de eso... Dándole cólera. Ajá, y aparte de eso, de que, pues, ella me está cuidando a mi hijo, va, entonces, así, pues, uno tiene que poner la mano en la conciencia de, pues, reconocerle o no es porque uno quisiera, de que, pues, que ella lo sepa, para que lo sepan todos, ¿no?, sino que uno lo hace, pues, tranquilamente. Por echarle la mano. Ajá, entonces, yo, pues, me presté un dinero, pues, ahí con Willer y le dije, pues, que me echarle la mano también, va, o es uno como necesita de otra persona, igual esa persona necesita de uno. No, entonces, así va la cuestión, entonces, ahorita la vine a traer para llevarla. Para llevarla a lo que es allá donde la doctora. Ajá, allá. Sí, pues, ahí está. Ajá. Sí, la de aquí, la de Filipina. Pero el sí, ya que yo quiero que siente ella. Pues, ella solo me dijo de que, pues, se siente mal, de que como... Algo débil. Ajá, entonces, igual, pues, como él tiene, pues, no creo. No, porque, no, o sea, que como te digo, pues, de que como ella, pues, está cuidando a mi hijo y todo eso. Si, pues, por ahora lo haces vos de que... De vitaminas o algo así, pues, yo igual lo hago así, va, para que, pues, sepan las personas también de que uno también... Estabas colaborando, bueno, ya no sé yo, ya no va a estar ahí. Sí, hay que reconocer que a ella también la tengo que estar apoyando. Sí, es cierto. No solo a mi hijo, también, no que a ella también, ahí está. Entonces, este, la voy a llevar allá arriba y a ver qué... A ver qué es lo que te dice, ¿verdad? De que... A ver qué medicamento le dan. Sí, pues. De ahí para allá, yo solo para que vean de que si uno es responsable, pues, de que uno está al pendiente, aunque a veces no quieren que yo esté aquí, vamos. Pero igual, uno, pues, para los buenos y malos ratos, pues, ahí está uno. Sí, es cierto. Siempre tiene que estar al pendiente. Está dando sus puntitos, ahí va. Pues ahí va. Es que usted la lleve con la doctora y que le den sus remedios. La abraza. Sí, porque como así que él es el papá del bebé, pues, tiene que ver también. Y si se enferma ella, ¿quién me la va a cuidar? Eso es lo que pasa. Porque si está bien ella, está bien el niño. Tiene que estar bien el niño. Tiene que estar bien ella para poder cuidar al bebé. Sí, porque o sea, si se enferma ella, ¿quién va a cuidar al bebé? O sea, de que... Por eso es lo que está haciendo Tuba, no es por quererse echar puntos, tal vez, ¿verdad? Como dice la O, digo. Las dos cosas. Pues sí, está bien de su parte, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ya que Tuba lo va a apoyar en eso, pues, está bien también. Es claro el hombre que se preocupe de la mujer cuando ya la ha dejado. Sí, es cierto. ¿Quiénes le ven ahí a voluntad de comer como sale? Mantenla voy a ir a llamar ahí para... A preguntar a ese estado, ¿no? Bueno, pues sí, entonces ahí está ya. No, lo que pasa es que el teléfono está agafando. Sí. Lo que pasa es que tal vez se calienta. Yo lo he visto. Sí, a ver qué pasa, a ver qué va a hacer. Ah, no se lo oye a ver. No, lo que pasa es que como... No, o sea, que ahí sí... A ver qué ni uno ni yo, no sé qué... ¿Y qué haces? ¿Qué haces? No, porque es nada que... O sea, la duda de que... O sea, la duda de que... Como la última vez fue de... Ya tenía... Ya... Ya... Como dos meses, tal vez. Dos meses, sí. Como dos meses. Ajá. Sí, es cierto. Tranquilo, lo que pasa es que como... Ustedes son los que piensan eso. Sí, o sea, de que la odie... Mira, la que está pensando más eso, la odie. No, doña... Doña Luqui fue la que dijo primero. Yo le dije, tal vez eso tiene dudas, dije yo. No, no. No, 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 no. No, no, no. Está bien que la llegue a... Pues sí, es mejor, porque si no... Sí. Vamos, vamos, eh. Pero bueno. No, pero... No, pero... No, no, no. Vamos a meter una vasita de agua pura. Bueno, pues. Vamos a ver qué pasa. Ahora te vas a ver delante. Ajá. Allá delante sube. Se fue la Nora, o. Mira. Es la Nora. Ahí está. Sabera está allá, o. Sí, la Nora. A ver. Yo comiéndome la sin. Para la chingada, o. Se enojó. Se enojó, fíjate. Se enojó. Yo comiéndome la sin. Los negros. ¿Vos, hombre? Pero bueno, entonces. Vamos a ir a ver qué es lo que. Se fue enojada, la Nora. Se fue enojada, mamá. Sí, no. O sea que. Yo lo hago en ese sentido, porque. Obviamente. Es la mamá de sus hijos. Sí. Y usted tiene que apoyarla. Sí, o sea, de que. Ahí sí que no. Tú ya tienes la razón también, va. Porque. Esa es la que está cuidando al nene. No todos los hombres se preocupan de sus hijos. Y mucho menos de la ex. Sí, es cierto. Sí, y eso habla bien de su parte de tú, mamá. Oye, qué pelo. Que se está preocupando por su ex. Pero no es como cuando. ¿Qué ni se puede pasar? ¿Dónde sea? Ahí hay línea tirada. Muy bien estrecha la calle. No, pero ahorita la vas a llevar a que se retome la presión. Ajá, y todo eso. Sí, porque. A ver, qué onda. La doña Luqui la odi están diciendo de que. Sí. Están diciendo de que tal vez usted está embarazada. Sí, mamá. Eso está diciendo. No, pero tiene dudas. El tubo. No, pues sí. Desde cuando nos dejamos. No, no, no. No, no. Ah, o sea, ¿qué ya se fue a sobar? Con su mamá me fue a sobar. Sí, pues eso también porque da como algo de pereza. Todo eso da el empacho. Da hasta fiebre. Sí, da fiebre todo lo que es. Es eso. Y hay muchos que, así como los doctores dicen que es infección. Sí, porque ellos no le detectan lo que es el empacho. Ah, no, pues. No, ellos no se lo detectan. A ver, ¿qué le va a decir ahorita la doctora de ahí arriba? ¿Cómo saben qué dice? A ver, o no, no dijo nada. Solo salió y se vino a la droga. ¿Para dónde? No bien. Yo lo vi que le dijo la cosa hasta ahí metré en la bolsa de agua pura. Sí, así le dijo. Tal vez más adelante. No, porque igual se puede quedar aquí. Mala banda. No, no, no. Pero sí como que se enojó la noche. Pero ¿por qué se enoja? No sé. Si estamos aquí en el grupo, no tiene que enojar. Pero es que es obvio, va, que ella se va a molestar. ¿Cómo está? ¿Preguntas? Ajá, ¿qué le dijo ahí? ¿De dónde se fue la Nora, dice? A comprar agua, a traer agua, no sé. Pero no se miró en ninguna tienda. Me lo voy a llamar. ¿Va? Que la vayan a llamar. Me lo voy a llamar. Ajá. Vamos a ir a ver dónde está la Nora. Sí, güey. No, para que no se quede. De ahí van a decir que yo la dejé a pie. Por eso sí me voy a decir. Yo voy a apretar, ¿eh? Bueno, ¿dónde está la Nora, mucha? No está ahí. Tócale. Se enojó. Sí, no. Es que mire, pedidito, la Nora se enojó. Ya viste que... ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la mujer de Túa va adentro. Ay, pues la verdad... Y como ella venía adentro cuando veníamos. Pero ella nunca pensó de que venían a traer a la mujer de Túa. Hay que tocarle. Tal vez está ahí. No, hombre, es que mira, pues. Ya ves, yo te dije de que... Te había dicho yo de que... Ajá. No era límido. Como que no mucho le cuadra. Sí, sí, no le cuadra. No era límido. No era límido. ¿Qué? Cuando vimos que dijo voy a traer agua, se vino, ¿no? Pero se vino a cerrar, vos. ¿Será que se vino a cerrar? Sí, no se ha cerrado, está cerrado, güey. Pero ahí está. Sí, ahí está. No quiere salir, porque está enojada, porque como... No. Lo que pasa es que ahí va la mujer de Túa, pero ¿dónde? Nora. No se mira, ahí va. No se ve ahí. Aquí, aquí que va. Nora. Gracias, Dios. ¿Qué? No, ya no voy a ir. No, ya no voy a ir. Nora. No, ya no voy a ir. ¿Qué bolsa? La que lleve, dije. ¿Escuches a Nora? Nora ¿La viste vos está llorando? Anda a llamar tú Solo a tú Decirle, no le vas a decir nada Porque si no va a escuchar a la mujer Es que mira pues Es que mira pues con la nena Ya estaban peleados Ya se habían dejado y todo Pero él la va a llevar solo por su niño y todo Y la Nora entonces se maleó Como ellos, la Nora y el Y este como se llevan Vos se dan bien y todo Mira Eso es lo que pasa Son como los mantos Pero mire lo que sale Para que la Nora si le sale Pero si solo es como un favor Podríamos decir Si saben de que no están ¿Y qué le costaba irse atrás también a la Nora? No hombre es que lo que pasa es que lo que le maleó Es que lo que le maleó fue que la mentira adentro La mentira adentro como la Nora iba Adelante Iba adelante Es que la Nora iba adelante Y aparte de eso Como sabe de que De que o sea de que como La Nora no sabe que son Se llevan bien y todo Toda la Nora no va a ir Llorando tan amargamente Si ahí está adentro Si ahí está adentro Si ahí está adentro Si ahí está adentro No, no, no No, no Ahí está no pegado Abrí por ahí Abrí Abrí Pero abrí por ahí Abrí No, no vas a ir No No ¿Y por qué? Nora No 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 hombre Y el que primero que salió fue el Kike Y ahí cuando él Yo voy el Kike a la mamá Porque sí No vine ni la obra Fuyo Y ahí cuando el Kike salió Digo que no iba a ir Eso es lo que le estaba diciendo yo a Pelón Ajá, entonces Es lo que pasa Después de que cuando ande así Con el winder o algo así De ahí a mí me va a echar la culpa Y yo la hice con un cago o algo así No hombre Tocale tal vez sale Porque sí le caló O sea más que todo Nora Porque sí le caló a ella O sea más que todo Está rodigado No así No así No esperaste Tener Pues sí le caló a vos Que había hecho A ella Que fue gente que Cuba la metió de delante Y bien te había dicho yo en el video Dice que te dije que mira a la Nora Mira a la Nora como Como está Ya estaba como que algo maleta O algo brazo Ahí sí que Ahí abrieron Ahí abrieron No pues ahora sí Ella se va a pasar para otro grupo No pues ahí es decisión de ella O sea Sí porque yo estoy haciendo Pues sí porque O sea de que Pues imagínate ahí Como te digo ni teníamos ni esperada Todo eso que tengo la Nora pues O sea de la Imagínate Ella fue la que llamó De plano ella lo llamó Porque ahí también Ella está rogando Y todo Ya pensé que no quiere O sea de que porque ahí entró El otro grupo Si es cierto Y lo que me dijo ahí ella Pero ella Pero él tiene que llevarse A ella Pero eso ya tiene su sentimiento O sea Es que mira para que no sea de por Es que mira para que no sea de por Es que mira para que no sea de por Es que no te dejas frío mismo O sea de lo que no sepa nadie De que mira Antiel Este Fui yo la lleve ahí donde el ex marido de ella Ajá Yo no me lo vi Incluso estuve platicando allá Con una técnica Pero ella fue la que me empezaba a chingar Mira ahí estaba Fuiste con tu hermano de leche Que no se quede pero a chingar Si porque era la que más te cela y todo Yo ni siquiera le dije nada Y usted no le dije nada Así como anda con A la par de ella Y yo solo le dije Si vamos a ir Pues vamos Yo es lo que nos da con Emma Ella atrás y La Ingrid atrás Pero es que la Nora venía adelante Es que la Nora venía ahí Es que la Nora venía ahí cuando La cólera La cólera pues Pero ahí si de que vos viste de que Fue la que llamó a otro grupo pues Entonces ahí de que nosotros no podemos hacer nada Si pero de todo modo Ahí si que como tú vos estás haciendo más que tú Pienes que estás haciendo correcto pues Y como te digo que es cierto que la Nora anda junto pues Y quiera o no ella se va a mallear pues Y otra cosa que es el trabajo pues tenemos que estar pues Aunque mira aunque no es lo que yo le estoy diciendo abusada Así como que tirándole a la Nora tampoco Porque ni a mi me gusta a ella Ni a mi me gusta a ella No le faltaba el respeto de decirle una grosería a ella Pero ella solita por tu perrito ¿Y ella se vino para acá? Si porque sola a ella Cuando Si le caló pues eso de todo lo que vos le sabes que piste a tirar tu monito Porque yo por eso había dicho a ella Desde un inicio Se miró La Nora que opinan Que cuando ella solo estaba ahí como que algo vigoroso tenía los dos Entonces desde ahí le empezó a calar a él Sí, porque empezó a que se...